sí y muy buenas a todos chicos y chicas del canal cómo andan hoy aquí pincho gamer iniciando un nuevo vídeo y si chicos hoy estamos en la cuenta de un suscriptor a ver cómo jugar chicos ya no tenía vídeo por eso vamos a ver chicos cómo juega este suscriptor y bueno solamente va a comenzar ahora la partida y nosotros vamos a ver cómo juega chicos vamos a ver perfectamente cómo juega chicos a ver qué onda ya que bueno nunca hice esto pero bueno la partida de un suscriptor pero bueno ya se sabrá y bueno chicos ahí comenzó la partida de una vez chicos va a ser el que le esté pero bueno chicos ahí va a comenzar la partida juega en el nuevo modo chicos de 50 contra 50 versión para caídas versión última y bueno chicos ahí va a comenzar la partida chicos y bueno chicos este video seguramente lo estén viendo luego del mega directo que fue este este viernes y chicos este viernes fue el mega directo el lo tienen resubido al canal chicos por no lo por si no lo llegaron a ver chicos y bueno chicos ahí comenzó la partida vamos a ver vamos a ver dónde caer va a poder caer en ciudad comercio chicos va a caer va a caer por fin en ciudad comercio chicos esa ciudad tan conocida y bueno el centro le queda cerca ya que bueno ya tú sabrás y si quiere o no quiere pero bueno neta que le te salen pero bueno chicos eso no importa ahora mismo chicos porque porque ya duré el parácter ahí así va a ponerse a lukear una taza y espero chicos que se suscriban a la campanita para que youtube les notifique cuando estén directo o subo un nuevo video y chicos le prometo que yo no estoy jugando el que está jugando el suscriptor chicos pero prácticamente se vienen más videos con este suscriptor y con otros youtubers y suscriptores pero bueno eso ya se vendrá más adelante chicos pero bueno ahí los dejo en modo incógnito bueno ahí vemos que abre cajitas de munición un cofre y le toca pues mira un bidón de plasma bidón de plasma todo y hoy es un escudo grande un sorbete y bueno un subciego va pero bueno nada mal el cofre chicos por las armas que tiene ya nada mal el cofre chicos pero bueno ya 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 fue porque chicos se va a poner a lukear más todavía pero bueno ahí ven un botiquín chicos que le servirá solamente otra arma pero la verdad que no le convendría agarrarla pero bueno que hace la garra no no sé pero no le convenía agarrarla pero bueno que haga lo que quiera total chicos es su partida yo no puedo tocar nada y bueno chicos ya tú sabrás y creo que va a ir al centro pero bueno no sé encima chicos ahora este modo de juego te permite ya que estés en una altura por ejemplo que te hagas daño por ejemplo en esas típicas alturas te permite volar ya con el paracaídas o bueno el ala delto o como quieran llamarle esas cosas pero bueno ahí vemos que está lukeando un poco de material para ir arriba y que le toca o una escopeta chicos una escopeta y más balitas vemos como se acomoda el inventario y bueno bien bien va a luke un poco más de madera a ver estas cosas acá vemos una fiesta de baile porque no se une la fiesta de baile nomás pero no se va y bueno chicos ahora si se va a dirigir al centro yo creo porque estaba yendo para el centro y bueno pero bueno no no importa y chicos próximamente se vienen más partidas de fornotto de fornite y chicos capaz que los modos ya habrán salido pero estas partidas están re subidas porque osea chicos esto lo estoy grabando antes del mega directo en realidad pero lo voy a subir después del mega directo asi que ustedes me están viendo después del mega directo pero bueno chicos no importa eso pero bueno a ver sigue con sus cosas porque no y ahí se escucha el disparo chicos eso significaría que ya están por acá pepeando un poco aunque el pedo de pian se diría en minecraft pero bueno ya ya vamos todo a poco y chicos aprovecho a contarles que muchos me han preguntado que ha pasado con el servidor de minecraft si es el beston directo fue se me ha borrado pero bueno hay chicos ha usado el nuevo modo que se puede volar sin necesidad de exactas puntas pero bueno chicos volviendo al tema anterior si chicos se me ha borrado mágicamente pero bueno próximamente se vienen nuevas series a minecraft chicos así que estén suscriptos y activada la campana y digi 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 bueno chicos sigue lukeando raramente pero bueno yo no puedo tocarle nada pero bueno ojo que hay oh no vamos por allí ahí están disparando los malotes y bueno al parecer esta menos complicada la partida porque va no se es complicada o no pero ya va 44 40 ahí el marcador chicos pero bueno el tiene 200 de salud y 3 armacas armas armacas no entiendes do you know the way x pero bueno ay va a tocar los x pero no se no se si va a ser x o no me da igual total no se puede tocarle nada ehhh donde va que quiere ir aca pues venga ve sube tiriririri tiriririri va a hacer volteando me parece raro no se pero bueno bueno pero ahora chicos se va a lanzar la acción supondre pero bueno Ojo que ahí están los malotes Los malos malotes Malhechores Ojito, güey Pero bueno, vemos que ahí hay armas vendas Un arma Ah, no, no hay nada Yo creo que se escuchan muchos disparos, chicos Porque esto se va a descontrolar Y ya se descontroló Bueno, 43-31, o sea, ya está ganada esta partida Supondremos, pero bueno Ahí está disparando, ¿no? Perfecto, ahí sube Y seguramente se va a tirar para que Vaya ahí, sí Como lo supe Pero bueno, chicos, ahí le va a disparar un poco Al malo, aunque no hizo él aquí Pero ojo que le están disparando Oh, no, lo dejaron Ahí, chicos, lo dejaron por ahí, lo dejaron por ahí, chicos Chicos, lo dejaron ahí, ojo Que lo revivan, que lo revivan Eso está diciendo él ahora mismo, seguramente Pero bueno Seguramente estoy diciendo que lo revivan, chicos Está diciendo revívanme, revívanme, chicos Por favor, revívanme Sean gente buena, seguramente digan esto Pero bueno, chicos No se puede saber Creo que va a perder la partida Porque no lo revivieron Pero ojo, lo revivió un compañero Se salva, chicos Se salva Gracias a ese compañero, chicos Seguramente le debe estar diciendo que es lo mejor de lo mejor, chicos Pero bueno Ahora seguramente se va a poner el botiquín Aunque no está cubierto Pero bueno Se está arriesgando a muchas cosas Pero bueno, chicos Ya tú sabrás Pero bueno Ojo que ahora ya no tiene escudo Ojo que ahora ya no tiene escudo Pero bueno Ahí encuentra unas ranaditas Una mejor armita Ojo que lo puede matar en cualquier momento, chicos Porque claro, este modo Es más rápido Ya que bueno Podés ir para el otro lado Sin necesidad de castigar Pero bueno Pero bueno, chicos Ya tú sabrás Ojo que le están disparando De arriba De arriba le están disparando, chicos Los típicos camperos de turno Típicos camperos, chicos Ahí por arriba disparando Eso es un problemón Pokémon Pero bueno Ya creo que Él subirá O se encargará Sí Ojo Lo mataron de nuevo, chicos Pero Oh, oh, oh El compañero lo puede revivir, eh Ojo que el compañero lo puede revivir Lo revivirá Y sí, chicos Lo reviven de nuevo Qué suerte Está teniendo hoy El suscriptor Lukis135 Oh, no, no, no Lo están ahí disparando mal Pero bueno Ahí está, chicos Ahí lo reviven Perfecto, eh Ahora seguramente Se va a poner las vendas Y va a usar La fogatita esa Pero bueno Yo no sé qué hará Pero bueno Pero bueno Sí, perfecto, chicos Ahí lo supe Cómo lo supo Tendrá que decir Pero bueno, chicos Ya 34 40 33 13 van, chicos Prácticamente Van 20 más, chicos Ya, así que Hiper ganada La tienen esta partida Chicos Pero bueno Pero bueno Espero que la ganen Así Queda bien en el video Prácticamente Pero chicos De esta partida Estamos Pum, 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 pum Así, chicos Todo el día Pum, pum, pum Subió papaya Pum, 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 pum Así, chicos El día está Partidaca Pero bueno Creo que va a ir A agarrar este drop Sí, va a agarrar este drop Para ver Que le trae seguramente Pero bueno A ver qué le traerá Vamos a ver Que Sumejar Y O un video De plasma Tiene un poco De suerte Después Esa nueva El nuevo Coso Ese Pero Ay, chicos Yo me entiendo Ustedes no me entienden Seguramente Pero El nuevo Coso El nuevo Arma Ese Pero Pero Bueno Chicos Que Es muy bueno Realmente va a volar Ahora No sé Nadie lo sabe Si va a volar Perfecto Chicos Ahí hay acción Chicos Ahí hay acción Chicos Chicuelos Ahí hay acción Hay acción Y creo que va a ir A meter chicha Y revive No, no lo revive Pero bueno No, sí, sí Lo revive Lo revive Pero bueno Se está llegando mucho A Bueno Lo maten así Nomás Pero bueno Chicos Ahí Ya se ve El nuevo centro Por ahí El mapita Y bueno Ahí revivió ya A uno Y creo que Va a ir a matar O no sé Pero bueno Chicos ¿Qué va a hacer? Chicos Ahí hay gente peleando Así que Realmente No sé por qué No va a ir Pero bueno Ah, no Ahí puse una adelantadera Así que va Perfecto Chicos Ahí hay chicha Se podría decir O murió Un compañero de él O como se llama Pero bueno Chicos Creo que va a ir al centro Ya no sé Pero bueno Ah, no, no Creo que va a limpiar Un tipo de eso Yo no sé Pero bueno Nada A ese chico Ya lo mataron A ese tipo Lo mataron Pero bueno Le convendría Ir al centro Por ahí Pero bueno Yo no soy nadie Para decirle Y además Es como que No me escuchan Porque bueno Está Yo estoy viendo La pantalla De su vez Vos mamás Pero bueno Pero bueno Pero bueno Chaval Ahí va a saltar ¿O no? Va Ah, no Va a ir a la plataforma Salto, chicos Y ahora sí Va a ir al centro Y sí, chicos Va a ir al centro Y ganó la partida Chicos El suscriptor Ha ganado la partida Chicos GG, compañero Ahí hay unos bailecitos Chicos Para presumir un poco Pero bueno Chicos El nivel 39 Chicos Ha pasado de nivel Encima Pero madre mía Willy Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Un montón esta partida Si quieren más Solo suscríbanse Y activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando esté en directo O subo un nuevo video En fin, chicos Nos vamos Del video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!